¿De qué trata el moto de hoy? Te explico, espérate O sea, no es que Cada día cambia de moto, ¿vale? Sino que ha habido All the mods 1, all the mods 2 All the mods 3, all the mods 4 5, 6, 7, 8 Y 9 Nosotros estamos jugando Actualmente al 9 Y Que es el de Minecolonist Que trata De básicamente Crear una colonia, hacer tu propia Ciudad, gestionarla Evitar ataques Crear Defensas, ese tipo de cosas Y como a mí no me apetecía hacer una ciudad normal Dije, ¿y si hago una ciudad Bajo tierra? Y eso es lo que estamos haciendo Pero es eso Mi canal se basa Más que nada En Estar de charleta Con Con el tema Del público Y demás ¿Sabes? Mientras que Ven a un chaval Jugando a cosas aleatorias Jajaja También seguramente en esta serie Intente tirar Por 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 construir No sé construir No se me da nada bien Tienes cara de valenciano Le digo Le digo A A A una Que me haga A un A un chico Valenciano A ver A ver A ver qué pasa A ver si me A A ver a cuál me parezco Venga Voy a hacerlo Espérate Casi aprovecho Y A ver A ver ¿Claro? Empecemos por uno de Valencia Obviamente no voy a pagar una IA para hacer esto, ¿vale? Así que vamos a esperar la cola tranquilamente No, no, no No, no No, no, no No, no, no Qué raro que tarde tanto Vale Según Voy a guardar varias Valenciano Según la IA Esto es un valenciano Me falta mucho, eh Vamos a buscar un murciano Voy a dejarlo ahí En chiquito Espérate 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 Perfecto Ahí está el valenciano Ahí está el valenciano Para ver, no, 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 no... Igualitos Igualitos ¿Cómo es el murciano? El murciano es un cayetano, tío Espérate, espérate, espérate Espérate, 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 espérate Aquí tenéis el murciano Este lo dejo entero, tío Hostia puta Decirme, hay países Decirme, más ciudades Por favor, necesito, necesito más ciudades Necesito un, voy a poner un catalán De Barcelona Uno de Barcelona Vamos a probar Vale, primero Barcelona Que ya lo he mandado la este Y luego un madrileño A ver ¿Tardará poco con el catalán? Tardará mucho Dos, tres, cuatro ¿Vale? Tardará mucho Dime, por favor, que está el catalán ya, tío. Pues fíjate, fíjate lo que te voy a decir. El catalán lo ha clavado, eh. Pero ¿por qué todo el mundo es tan precioso cuando lo hace una IA, tío? ¿Por qué todo el mundo es precioso cuando lo hace una IA? Ahí lo tenéis. Este es el barcelonés. Ahí está el barcelonés. Lo ha clavado, eh. De Madrid. Uno, dos, tres, cuatro. Ese es el que más se parece. Que sigue, sigue, sigue. El de Barcelona lo ha clavado, tío. ¿Por qué? No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Porque... ¿Por qué te voy a ir a ir a ir a ir a la IA? ¿Por qué te voy a ir a ir a la IA? Yo, yo, yo que he estado por Barcelona, eh... De hecho, hace poco. Sobre agosto del año pasado. Quiero ver el armaduleño Por favor, que no me salga un calletano ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué cojones está pasando, tío? Bueno, yo aprovecho Vale Salió el... Bueno, espérate Espérate que el maduleño es fútbol listo ¿Qué? Lo tengo que ver 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 Un turnico 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4